No voy a decirte que ya te supo ya Y que la hipoclota me dé, me dé Pero va a querer decirte Si lo que quieres decirte Me estoy en pelo de rato, no me voy a latar Por eso es que todo pasa cuando me levanto Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti Me ayuda a escribir que no cante su fe Te extraño pero borra, que no me duele tanto Por eso es que todo pasa cuando me levanto Yo estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Y así suena su compa la victoria Como tú quislo Conmigo tu tamasa llevaba muy bien Conmigo era brazos y roto en bar Soy fuerte y la gracia y la mayor deseada Y por eso no me dediques Ni ex cernia razón Que no me queda Y pero yo sé Que no me hace peda Bailando la rosa Levanto diciendo que está muy buena Que ya no me haces siempre No sé que si me traigas Pero mora Que no estaré alejando Que no me hace que rara Que no me levanto Que me paso de ti Y después te traigo mi amor Y tengo café sola Te voy que te voy De hecho yo puedo jugar Que no me duele todo Por eso es que todo No me levanto Es que pide a los que no vuelvas a escribir Porque si que si me digas Que también me duele Puedo decirte que sí Que no me duele todo